Hola, ¿cómo están? Gosto saludarlos. Quiero invitarlos hoy a que me acompañen a hacer un promocional, un intro, para un programa de radio que lo harán unos peques. Unos peques aproximadamente nueve años. Ellos están en el estado de Puebla. Y este promocional que les voy a hacer, ya lo escribí, ya lo diseñé, lo escribí con unos datos que ellos me dieron, que me dieron sus papás. Entonces, bueno, pues ya lo tengo y los niños simularán estar en una estación de radio. Y en ese programa, pues se van a tocar desde temas de interés, complacencias, mandarán saludos, contarán chistes, ¿no? También me pidieron permiso de usar el nombre de G Radio New York. Yo con gusto se los facilito. Es para una situación escolar. Así que en este sentido no hay ningún problema. A ver qué tal nos queda. Esta es una noticia de última hora. Debido a que el mundo de hoy está de cabeza, te informamos que a partir de este momento, la cosa se pone más intensa. Aquí está Omar, la Tortugation, y Esme, la Pequis. Juntos forman el show de los traviesos desde San Isidro Tenex por G Radio New York 98.1 FM. Cosa se pone más intensa. Rayleigh, el pinduino. Y Esme. Esta es una noticia de última hora. Debido a que el mundo de hoy está de cabeza, te informamos que a partir de este momento, la cosa se pone más intensa. Porque ahora, no solo los grandes deciden, sino también los peques controlan. Aquí está Omar, la Tortugation, Rayleigh, el pingüino, y Esme, la Pequis. Juntos forman el show de los traviesos, un programa donde escucharás temas de interés, noticias, saludos, complacencias, y alguno que otro chiste para que se te olvide un poco el chanclazo que te dio tu mamá. El show de los traviesos desde San Isidro Tenex por G Radio New York 98.1 FM. El show de los traviesos desde San Isidro Tenex por G Radio New York 98.1 FM. El show de los traviesos desde San Isidro Tenex por G Radio New York 98.1 FM. Como ustedes saben, cada día hablamos de un tema. El otro día hablamos del tema del medio ambiente. Pequis, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podemos cuidar el agua? Mi opinión es, Juan, es entre todos que cuidemos el agua porque el agua es muy beniciana. Para todos nosotros sin ella no podríamos vivir. Es mejor que cuando se hace uno, lavando las manos, cierre la llave para reutilizar el agua. ¡Pingüino! ¿Tú cómo crees que podemos cuidar el agua? Cuidar el agua es muy reembolsable. ¡Buida! ¡Buida! ¡Buida!